Noche de carnaval Eres uno entre mil No existe nadie Tu disfraz tan sensual Sobrenatural Te sigo entre luces de diamantes En la pista de baile Tus ojos me miran Los cuerpos dominan el aire Siento que todo vale Las ganas me arden Me lanzo al vacío a buscarte Tu boca es la mía Desconocidas No tienes salida Para mezclarse Flashes y gritos Besos perdidos Dame lo que yo te doy Está fuerte Es el momento De emborracharme En el contexto Rima tu sexo Hago mis rituales Si quiero algo más Contigo me voy La luna despierta Los amantes Me dejo llevar Será lo que hoy Dame lo que yo te doy Sueño de carnaval Me disfrazó de ti No existe nadie La pisa de baile Me muevo contigo Tu mano me invita quedarme Ya no quedan señales Ya no quedan señales Me sobran mordidos Mi impulso es el día Y tocarte Tu boca es la mía Desconocidas No tienes salida Para mezclarse Flashes y gritos Besos perdidos Te lo que yo te doy Está fuerte Es el momento De emborracharme Lo que yo te doy En el contexto Rima tu sexo Hago mis rituales Es el momento De emborracharme Lo que yo te doy En el contexto Rima tu sexo Hago mis rituales Yo te doy Si quiero algo más Sigo contigo me voy La luna despierta Los amantes Me dejo llevar Será porque hoy Dame lo que yo te doy